¡Ajúdenme! ¿Qué hace una niña aquí? ¡Quiero ver a mi mamá! ¿Acaso se habrá perdido? En un lugar así, imposible. Oye niña, ¿estás perdida? Olvídate de ella. ¡Ah! ¡Este señor es muy cruel! Ya vámonos. Este lugar es peligroso. Trata de esconderte. ¡No! ¡No quiero estar sola! ¡Ajá! ¡Qué fastidio! ¡Por favor, ayúdeme, señor! Oye, perdónanos, pero tenemos prisa. ¡No! ¡No quiero que se vayan! Si quieres, te doy una. Puedes comerla, si quieres. ¿Qué? ¿De verdad? ¿Sí? ¡Detente, Luffy! ¿Qué tiene de malo? ¿Cuál es tu problema?